Hola amigos, soy Yero39 y esto no es ninguna virtualización. Desgraciadamente es Windows y ahora me explico. A partir de ahora los tutoriales, por desgracia, lo voy a tener que hacer desde Windows porque ha llegado la gota que ha colmado el vaso y ya no podía mantener la situación porque me estaba suponiendo un desembolso económico que no estoy dispuesto a hacer por Ubuntu ni por el software libre. Aparte que es ridículo porque yo voy a seguir trabajando para el software libre. Voy a seguir haciendo que más da que haga un tutorial sobre LibreOffice en Windows que en Ubuntu y por otra parte, si tengo que hacer cualquier cosa en Ubuntu, que más da hacerlo así. Efectos visuales. Vosotros no vais a notar ninguna diferencia y simplemente os quería dar una explicación de por qué esta medida aparentemente tan drástica, que no es drástica ni mucho menos. Simplemente se trata de que después de mucho informarme me he comprado una impresora Wi-Fi que me ha costado 300 napos, ni más ni menos y después de informarme mil y una veces sobre su compatibilidad con Ubuntu resulta que después de toda una noche intentando hacerla funcionar sobre Ubuntu me ha sido completa y totalmente imposible. Entonces me he visto en la disyuntiva de perder la impresora, devolverla, la impresora está muy bien, era la que yo quería, por eso me informé tanto sobre sus cualidades y aparentemente perdía facultades la impresora al instalarla en Ubuntu, pero funcionaba perfectamente. Pero cuál es mi sorpresa, que en Ubuntu no me imprime ni una sola página y yo a la impresora no quiero renunciar, ya he renunciado a bastantes cosas en Ubuntu y por tanto me he visto obligado a reinstalar Windows Windows que no tiene por qué ser Windows privativo. Yo voy a seguir haciendo tutoriales sobre Inkscape, todo lo que sea multiplataforma, como veréis, voy a seguir trabajando sobre ello aunque sea en Windows, LibreOffice, Blender, todo lo que sea multiplataforma, aunque sea desde Windows, seguiré trabajando sobre el software libre y aquello que se refiere a Ubuntu, pues virtualizado desde VMWare, ya os digo que vosotros no vais a notar nada, simplemente vais a notar nada, es que no vais a notar nada porque vais a ver la pantalla totalmente maximizada y va a parecer completamente que estamos sobre Ubuntu y cuando tenga que hacer cualquier tutorial sobre Ubuntu yo tengo otra máquina con Ubuntu que utilizo, pero por razones físicas más que nada es que tendría que hacer los tutoriales de pie y la verdad es que no me apetece, entonces desde mi máquina más potente y desde la que mejor puedo grabar, seguiremos en la misma línea haciendo los mismos tipos de tutoriales, pero no os quiero engañar, quiero que sepáis que el fondo de la distro es Windows, muy a mi pesar porque no me gusta, pero esto de la impresora ya he perdido bastante dinero con Ubuntu y no estoy dispuesto a sacrificarme más por Ubuntu porque aún así pierdo dinero, todo el software virtualizado, todos los juegos y todo el software que tenía comprado en Ubuntu lo pierdo, o sea que con el cambio pierdo dinero, así que espero que no sea ninguna decepción para ninguno, que sigáis viendo mis tutoriales, ya os digo que seguirán siendo igual, si tengo que hacer un tutorial sobre Blender no se va a notar, si tengo que hacer un tutorial sobre Inkscape no se va a notar, si tengo que hacer un tutorial sobre Ubuntu no se va a notar, simplemente que yo tengo que ser práctico y no puedo dejar pasar esta oportunidad en la que ya sabéis que yo soy de los que me compro un equipo nuevo y borro Windows de cabo a rabo, pero en este caso no me ha quedado otra y quería advertiroslo, podía intentar engañaros y hacer tutoriales virtualizados y demás porque como os estoy comentando puedo perfectamente trabajar desde aquí con virtmvmware sin ningún tipo de problema, pero quiero ser sincero, quiero que sepáis lo que hay, yo sigo siendo usuario de Ubuntu, esto es circunstancial, pero el tema de la impresora ya ha sido la gota que ha comado el vaso y eso es algo que Ubuntu y Canonical se tenían que replantear porque no lo he comprado a lo loco, he comprado la impresora, es una Envy 120 Wifi, he consultado cientos de manuales en los que me aseguraron que eran compatibles y es que no me dejaba escribir, ya no digo que perdiera prestaciones la impresora, es que no podía ni imprimir siquiera, entonces no era de cajón que siguiera con esto y no me ha quedado más remedio que llegar a esta alternativa, así que ya sé que no será bien visto por muchos, espero que me entendáis, no me ha quedado otra y yo seguiré trabajando en la misma línea por el software libre que es lo que a mí me interesa y esto no es más que un medio, para un fin, ni más ni menos, así que quería advertiroslo por si en algún momento veis alguna ventana de Windows que no penséis que os estoy engañando, sino que simplemente es que estoy trabajando bajo Windows porque no me ha quedado otra, un saludo y sintiéndolo mucho, hasta el próximo vídeo amigos.